Hola, espero que estén bien. Este video es para mostrarles las compras que hice el día de hoy, que acabo de llegar a mi casa, de ir a comprar los regalos del Día de los Padres que aquí en Puerto Rico se celebra este domingo 19 de junio. Y buscando los regalos, pues vi unas cosas que me gustaron y quería mostrárselas y compartirlas con ustedes. Quiero aprovechar la oportunidad para mostrarles los regalos que he ido comprando para el sorteo de mi blog. Que les voy a dejar el enlace del blog aquí abajo por si desean hacerse seguidoras y tener la oportunidad de participar en el sorteo. El sorteo no se ha abierto aún, es para cuando el blog alcanza las 200 seguidoras. Actualmente somos 163, pero he querido ir comprando los regalos poco a poco para que la que resulte ganadora se lleve un premio bastante completo y para de cositas bien bonitas que he ido escogiendo con mucho cariño. Voy a comenzar mostrándoles las cosas que compré de maquillaje. Lo primero que compré es este blush de Heart Candy. Es en el tono Living Doll. Es un tono rosado, marmoleado con dorado. Es el que llevo puesto ahora mismo. No sé si logran apreciar por la iluminación. Es que es de noche. Este lo conseguí en Walmart y me costó 7 dólares. Aquí tengo el swatch. Este que está aquí. Si desean me pueden dejar comentarios para poner fotos en el blog para que puedan apreciar mejor el color. La segunda cosa que compré de maquillaje es este Lip Gloss de Elf. Este es en el tono Baby Lips. Es un tono rosita bastante claro. Este gloss huele súper rico. Huele como un poquito a menta pero no es un olor súper fuerte. De estos huecos. Tengo uno para el sorteo. Está aquí cerrado. Otra cosa que tengo para el sorteo también es este lipstick. Es de Wet n Wild. Es en el tono 528A. Es un tono que va entre un fuchsia y un coral. Súper bonito. Este que está aquí. ¿Ves? Tengo uno para ustedes también. Como pueden ver está aquí sellado completamente. Otra cosa que les voy a mostrar es este trío de Wet n Wild. Es el I Got Good Jeans. El mío es viejo. Yo lo tenía allá. Que tengo un video con un look. Les voy a dejar el enlace del video y el enlace a la entrada que tengo en el blog para que puedan ver las fotos del look. Es el trío I Got Good Jeans. Tiene un color dorado. Uno azul y uno plateado. No sé si. no creo que se aprecien aquí. Pero, pues, la de ustedes está aquí. Ven que está cerrada al igual que las otras cosas que he comprado. Eso es todo lo que tengo de maquillaje. El resto de las cosas que compré fueron collares y un limpiador de brocha. Un shampoo de brocha. Este es el shampoo. Es de Walmart también. Me costó 2 dólares 91 centavos. Aún no lo he utilizado, pero tan pronto lo utilice, pues, les voy a hacer un review. Este dice que es para brochas naturales y sintéticas. Eh... Nada. Tan pronto lo utilice, pues, les dejo saber. Eh... Les voy a mostrar ahora este collar que les voy a mostrar que me compré y que me encanta. Es de la tienda Guess. Entonces, como pueden ver, es plateado. Es una cadena bastante gordita. Entonces, la... es el cierre. Es un candado con un corazón que dice Guess y pues tiene la llavecita que tiene como unos brillantitos aquí. Súper bonito. Voy a intentar ponérmelo. Para que vean, qué bonito quedó. Pues, obviamente, es para utilizarlo con una blusa que sea bastante sencilla. Pero a mí me encantó. Eh... Eh... Otro collar que me compré es este. Este es bastante largo. Si ven la cadena. Y es de un búho. Es de un búho. Pues, obviamente, tampoco sé pulsar con una blusa como la que tengo hoy, pero... Nada. Para que vean más o menos hasta dónde llega. Y súper bonito. De este tengo uno para el sorteo también. Como pueden ver, está en su paquetito. Y, finalmente, me compré uno que es bastante parecido, pero con una tortuguita. Es el mismo concepto del collar largo. De hecho, es la misma cadena. No es tan más pequeña. De hecho, es la de la tortuguita más pequeña. Y aquí está. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado las cositas que tengo para el sorteo. Eh... Recuerden que les voy a poner el enlace aquí abajo en la cajita de información. Por si desean hacerse seguidoras y tener la oportunidad de participar. Eh... Van a ver otros premios. Esto no es todo. Esto es lo que he comprado hasta el día de hoy. Y, nada. Eh... Gracias por verme. Y no recuerden, no olviden, eh... Comentar ni... Eh... Deditos arriba. Gracias y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.